Yo, escucha Amiga, tú es pa' ti, que de ti él se quiere aprovechar Que te dice que te quiere, pero no te quiere na' Con palabras bonitas te quiere endulzar Paruzaste, enamoraste, y luego dejaste como si na' Él te está hablando mentiras, diciéndote que te ama Y verdaderamente solo te quiere en su cama Tú haciéndote ilusiones porque tú en verdad lo amas Pero lamentablemente para él tú no eres dame, ¿entiendes? Las mujeres se valoran, se respetan Aunque no le vean las coronas, se tratan como princesas No lo digo por nadie pa' que sepas Que si no cuidan las flores del jardín al tiempo las encuentran secas Tienes que decirte mami por un bomboncito contigo Se me pone a mil el corazoncito Tú eres mi regalo más bonito Contigo quiero casarme y que tengamos un muchachito Yo soy así, así que se tratan con las mujeres Tú puedes tener quinietas, pero solo una te quiere Solo una te quiere Y no le falles que soy la única que por ti muere Dile que le adora, que le extraña, que la ama Que no la cambia por nada, que la que te desprograma Que tu bomboncito, tu niña mimada Y la princesa que tú quieres ver en tu cama todas las mañanas Y esa mujer de ti no se merece menos Llénale su vida solo de momento bueno Donde quiera que se mueva dile mami yo te freno Y si te cambia el tengo un fuego Porque contigo yo me quemo Que no se te vaya nunca de tu vida Porque sin ella no tendría sentido Que quiere volverla tu prometida Y por un loco enamorado que sin ella estaría perdido Él tiene que decirte mami por un bomboncito contigo Se me pone a mil el corazoncito Tú eres mi regalo más bonito Contigo quiero casarme y que tengamos un muchachito Yo soy así, así que si tratan todas las mujeres Tú puedes tener quinientas pero solo una te quiere Solo una te quiere Y no le falles que esa es la única que por ti muere Esa es la única que por ti muere Esa es la única que por ti muere Él puede tener otras quinientas Y al final solo eres tú que lo quiere Yo, las dos Te quiero mami 829 Music Mundial Baby, es reproduciendo Yo soy así, así que si tratan con las mujeres Tú puedes tener quinientas pero solo una te quiere Yo soy así, así que si tratan con las mujeres Yo soy así, así que si tratan con las mujeres Yo soy así, así que si tratan con las mujeres Yo soy así, así que si tratan con las mujeres Yo soy así, así que si tratan con las mujeres Yo soy así, así que si tratan con las mujeres Yo soy así, así que si tratan con las mujeres Yo soy así, así que si tratan con las mujeres Yo soy así, así que si tratan con las mujeres